Momento de ver música nacional en Back to Rock. Hoy nos visitan unos amigos que hace poco estuvieron participando en el festival Lollapalooza. Están cumpliendo 10 años y vienen a presentarnos su nuevo disco llamado Semination. Señoras y señores, Suicide Beaches en Back to Rock. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!